Tres personas fueron intoxicadas con escopolamina cuando compartían en las ferias y fiestas de Sanjiri. Con este caso ya son ocho los afectados por esta modalidad en menos de 15 días. Como evento positivo fue calificado el certamen ferial del pasado fin de semana, así lo asegura el presidente de la entidad. Las cámaras de Tele Sanjil captaron el momento en que un sujeto protagonizó un escándalo generando daños en una tienda en la vereda Hoya de Bonas. La policía recuperó un elemento electrónico que había sido hurtado a un turista en el parque Gallineral. Trauma cráneo encefálico severo presentó a una joven de 18 años al caer de su caballo. Planeación municipal de Sanjil confirmó ayuda para arreglo provisional en obstrucción en la vía veredal al sector Guarigua Alto. Denuncian agresión por parte de la policía. Entre los afectados hay una menor de edad que perdió uno de sus dientes. La autoridad le respondió a la queja ciudadana. Sanjil será la sede del foro ideológico y conversión regional del grupo político Convergencia Ciudadana. La fundación Pachamama realizó protesta pacífica en contra del sacrificio de animales en las plazas de toros. En Curití, con amplia participación de niños, jóvenes, adultos mayores y educadores, se cumplió la octava versión del concurso de poesía ismaeliana. La directora de la casa explica las razones para no cerrar el matadero. Señala que continúa la investigación. El programa nacional Computadores para Educar se extiende al área rural de Sanjil. 76 fotografías fueron las preseleccionadas en el segundo concurso de exposición fotográfica Patrimonio Arquitectónico que se llevó a cabo en Barichara. Solo el 30% de los conductores en cabecera Bucaramanga utilizan los parqueaderos. Un hombre fingía ser panadero para abusar sexualmente de algunos menores en Bucaramanga. En los deportes, con un nivel técnico sobresaliente, se desarrolló en Sanjil el Festival Departamental de Voleibol, que tuvo como invitado especial al municipio antioqueño de Itagüí. Durante Sanjil con Javier Zanabria Vázquez. Dirige Freddy Ortiz Gómez.